¿Por qué no me dejas morena con mis sentimientos? ¿Por qué no me dejas llorando como un día lloré? ¿Por qué no te marchas bien lejos donde mi lamento? No te alcance nunca, cariño, no puedas volver Pero si te alejas de mi pensamiento Si por un instante te alejas de mí Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llevará en su seno el lamento que lanzó por ti Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llevará en su seno el lamento que lanzó por ti ¡Víctor Raúl! ¡Al paraí! ¿Por qué no me dejas morena con mis sentimientos? ¿Por qué no me dejas llorando como un día lloré? ¿Por qué no te sientas y escuchas mis mejores versos? Y un adiós y un beso, cariño, yo te brindaré Pero si te alejas de mi pensamiento Si por un instante te alejas de mi Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llevará en su seno el lamento que lanzó por ti Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llorarás la noche morena y al pasar el viento Llevará en su seno el lamento que lanzó por ti Cristóbal Baca, el hombre firme del Ecuador Llorarás la noche morena y al pasar el viento